A Ramiro Marra, el legislador porteño. ¿Cómo le va Ramiro Marra tanto tiempo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo anda? Todo bien, por suerte. Bueno, bueno, me alegro. Una batalla cultural que se armó con este video que plantearon por el Día de la Raza. Que le volvemos a decir Día de la Raza. La verdad que mi hija, que nació en el 2017, ya ahora en el colegio van a tener que volver a decirle Día de la Raza porque le decían Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ¿no? Hablamos del 12 de octubre. Pero Flor de Revuelo se armó Marra, ¿eh? Sí, bueno, son cosas que están pasando en esta nueva Argentina donde se están recuperando valores que lamentablemente durante el quillerismo se habían perdido. Y recordamos el lío que se armó en su momento también con el tema del monumento a Colón. Sí, claro. Quien a mí en el colegio me habían educado con el reconocimiento que correspondía. Y, bueno, el quillerismo trató de imponer una agenda que claramente no iba en línea con lo que pensamos la mayoría de los argentinos. A ver, para los que no lo vieron, la Casa Rosada dijo que en 1942 comenzó la civilización en América. Y ahí se desató una batalla cultural con quienes, bueno, no están de acuerdo con esto. ¿Le parece que lo repasemos un segundito, ponemos el audio? ¿Me acompaña Marra? Para los que no lo escucharon o no lo vieron. Vamos a poner, escuchá el audio del video y si no lo viste, te cuento que la representación es una representación histórica en donde te va contando parte de la historia que, como dice Marra, nos contaron nosotros cuando éramos chiquitos, de Colón. Mirá, escuchá. El 12 de octubre de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a América, se abrió una nueva era de progreso y civilización en el Nuevo Mundo. Este hito histórico sin precedentes sentó las bases de la modernidad en América, marcando una influencia cultural, lingüística y económica que ha moldeado nuestra historia e identidad. Ahí está, bueno. Y el que estuvo picante fue el director de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación, quien dijo, los cucas llorando por el día de la raza son más fáciles que la tabla del 1. Estuvo picante, ¿eh? Bueno, esos son los usos que se usan en Twitter, hay que entenderlo siempre desde ese punto de vista. Obviamente cuando se plantea en un medio de comunicación tradicional, capaz suena distinto, pero en Twitter tiene otra connotación. Sí, sí, sí. Es verdad que esto es como muy de redes lo que pasó desde que tiraron el video, ¿no? Como que todo se desató en redes. Hay quienes no están de acuerdo. Bueno, por supuesto, los kirchneristas son los que no están de acuerdo, que fueron aquellos que plantearon en el día del respeto a la diversidad cultural. ¿Y cómo le explicamos ahora a los chicos esta ida y vuelta, Amarra? Bueno, creo que ese es el problema. Es que tradicionalmente y culturalmente en la Argentina siempre fuimos para un lado. El tema es que el kirchnerismo fue el que trató de llevarnos a otro lugar, de contarnos la historia. La historia siempre se contó de la misma manera. Y vemos la historia de la Argentina, la cultura siempre fue hacia otro lado. Ellos fueron los que nos querían llevar hacia otros valores y hacia otro relato. Vamos a hablar un poquito de todo. ¿Le parece la frase polémica de Máximo Kirchner? Por ejemplo, tenemos que construir el camino de salida del gobierno de Milley. ¿Qué le contesta? Máximo Kirchner seguramente quiere volver a esto, a volver a plantear relatos, a volver a plantear un modelo que no tiene ningún tipo de ideología. Si hay que destacar algo del gobierno de Milley, es que Milley fue muy claro y dijo este es un gobierno liberal, un gobierno que respeta la propiedad pregada, un gobierno que respeta el libre comercio, un gobierno de estado chico. Después del otro lado, si están ellos, claramente estamos enfrentados. Ellos nunca lo dijeron tan claro, nosotros somos claros, somos liberales. ¿Ellos qué son? Eso es lo que tienen que responder. Porque ser kirchnerista no tiene que ser una expresión ideológica. Simplemente es una forma de trabajar políticamente en base a una persona. La inflación sigue bajando, efectivamente. El dólar también está bajando. La inflación de septiembre fue de 3,5%. ¿El objetivo del gobierno es terminar la cifra comenzando en un 2? O sea, ¿cuál es el objetivo de cara a diciembre? ¿Cómo vamos a terminar este año? Creo que muchas veces en gobiernos anteriores se jugó con el número de inflación. Este gobierno tiene una particularidad que no va jugando ni tirando predicciones sobre lo que va a pasar, sino un objetivo final, que es terminar del todo con la inflación. Que la inflación deje de ser un tema en la Argentina. Lo que estamos viendo es una caída pronunciada de la inflación durante el año. Ahora, por supuesto que cuesta un poco más, pero sigue teniendo, cuando vimos la inflación de los jueves, vemos que sigue teniendo una caída. Después, por supuesto que es un trabajo que se va haciendo desde un modelo que estuvo enfocado en el equilibrio fiscal. Cuando vos desequilibrio fiscal no necesitas emitir dinero. Si no emitís dinero, la inflación cae y tiende a desaparecer. Hace unos meses, hace tres meses, el gobierno tomó la decisión de pasar a la fase 2, donde es emisión cero. Por eso se tiende a trabajar en el tiempo en que la inflación desaparezca. Sí, bajo el blue, efectivamente, sigue bajando el dólar, bueno, baja la inflación. La realidad es que todavía la gente no lo está sintiendo en el bolsillo. O sea, todo esto, ¿en qué repercute? Porque la baja del dólar para la gente sigue, la gente se sigue ajustando el bolsillo, a la gente no le alcanza, los salarios siguen sin acompañar este ritmo de la economía. Y la verdad es que la pobreza, entiendo que usted puso un tuit hace poquito que hablaba del tema de la pobreza, en donde dice que sigue bajando, pero la realidad es que la pobreza sigue siendo muy alta en la Argentina. Y la marginalidad también, la indigencia. Por supuesto, y gracias por darme la posibilidad, porque lo mismo, a veces el Twitter no te da la posibilidad de explayarte demasiado. Primero, el respeto y el apoyo a todas las personas que están pasando una circunstancia difícil en base a la situación económica del país y sus situaciones personales. Por supuesto que es muy difícil hablar en índices cuando hablamos de pobreza, porque detrás hay gente. Lo que yo solamente planteé en el tuit es simplemente un índice actualizado que hace un economista de la Universidad de Itela, donde demuestra que en los últimos meses está cayendo. Por supuesto, no es suficiente. Hay que seguir trabajando en este modelo para que eso perdure en el tiempo. Porque si hay algo que... Vos me preguntaste antes, que eran los días y vueltas. Lo que no puedo permitir es que los días y vueltas sean con la economía. La economía tiene que tener un rumbo, un rumbo que es el que tomó el mundo en el último siglo, que es que haya un crecimiento y un desarrollo de largo plazo. Y ahí es cuando vamos a sentir los beneficios. Obviamente que contar el día a día de la pobreza hasta suena feo, porque son índices y atrás hay personas. Simplemente es mostrarlo de esa manera porque es la manera más fácil de explicarlo, pero darle todo el apoyo a lo que le están pasando mal. Y sabemos que hay ciertos signos de recuperación que se van a ir empezando a notar y la gente va a poder estar mucho mejor. Sin duda que cuando uno va al supermercado y encuentra el mismo precio, es un alivio. Porque esta estabilidad de precios empieza a sentirse. Lo que no se siente es cuando tenemos que pagar, por ejemplo, las tarifas. O sea, ahí no sentimos esto. Sentimos que cada vez nos cuesta más pagar. Los colegios, digo, en la Argentina tienen, así como hay un altísimo índice de pobreza, esta franja es cada vez más ancha porque después hay mucha gente que manda a sus hijos a los colegios privados por todo lo que pasa en las escuelas públicas, que siquiera ahora hablamos de esto, de las universidades y las escuelas públicas, que ha sido también un tema de la semana. Entonces los colegios privados aumentaron, los servicios aumentaron y hay gente que ya no le alcanza para pagar. O sea, más allá de los que la pasan realmente muy mal, como usted decía, aquellos que no comen, que no hacen las cuatro comidas, todavía el bolsillo de la gente no llega a este camino que se encaró y que claramente se viene sosteniendo. Comparto que es un momento muy difícil y que hay argentinos que la pasan mal por eso es que nos metí en política, por eso es que se conformó un espacio político nuevo en la Argentina, porque decidimos tomar políticas totalmente distintas a las que se venían tomando en los últimos gobiernos. De esa manera los resultados van a ser distintos. Nosotros dijimos en todo momento que era muy difícil que esto tenga beneficios de corto plazo, que esto era un trabajo que íbamos a trabajar por un tiempo prolongado y que de a poco iban a sentir los beneficios. Se ven ciertos signos de recuperación que también, lo mismo que antes, no quiero empezar a resaltarlo uno por uno, porque sería faltar el respeto a los que, como decís vos, le está costando pagar las tarifas o le está costando pagar el colegio. Pero el modelo está funcionando y todo está marchando a cor del plan. No es suficiente, por supuesto que no es suficiente. Simplemente es un cambio de rumbo que vamos a ir notándolo con el correr de los meses. Marra, y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted tiene amigos pobres en su entorno, si mira a su alrededor? Con lo que dice el INDEC, los números de los que se hablan hoy, ¿usted mira a su alrededor? ¿Tiene amigos o tiene familiares que están por debajo de la pobreza? Porque hoy no cualquiera gana 800.000 pesos. Por supuesto, no sé si es importante mi situación. No, voy al hecho de que la situación es como que la pobreza se nos acercó a todos. No sé si a usted le pasa. Totalmente, no, no. La tenés al lado todo el tiempo. Antes una persona pobre estaba un poco, bueno, no, yo sí, sé de mucha gente. Pero ahora la pobreza está alrededor de todos. Todos son pobres según los valores de los que habla el INDEC, ¿no? Creo que lo, exactamente, casi una de cada dos personas. Exactamente, y creo que lo planteaste muy bien. O sea, fuera de las personas que pueden estar abajo de la línea de la pobreza, hay gente que capaz está pagando una cuota de un colegio y no le está alcanzando. No, claro, o los chicos, yo tengo que cambiar a los chicos del año que viene. O sea, la verdad es que, y yo laburo, laburo a mi marido, todos laburamos y verdaderamente la situación se complicó para todos. Ya no es solamente para un sector social. La situación se complicó para todos. Se le debe haber complicado a usted también, digo, y a todo su entorno. A eso me refería, ¿no? No quise meterme en su vida. Y, no, 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 por supuesto, y eso es lo que motivó, por eso, la generación de políticas económicas totalmente distintas. Claro. Lo que pasa es que nosotros sufrimos un primer semestre muy difícil de consecuencias de una política económica basada en una campaña política del gobierno anterior. cuando uno ve la inflación del mes de septiembre del 2023 comparado con el 2024, ahí se da cuenta que ya el gobierno anterior en la campaña había aplicado medidas fuertes para poder tener una incidencia de corto plazo y beneficio electoral. Eso, obviamente, repercute en los meses siguientes. Hoy ya el modelo se empezó a tener, nuestro modelo empezó a tener beneficios, que no nos interesaría tampoco en que cayó del dólar porque creo que eso no es lo importante. Acá lo importante es el equilibrio fiscal. Porque cuando hay equilibrio fiscal es que las cuentas están ordenadas. Y a partir de ahí se empiezan a acomodar los precios relativos para poder generar un nivel de inversión suficiente para que eso repercuta en salarios, en crecimiento y en cerroso. Sí, sí, sí. Sin duda que es un proceso. Si usted habla, mire, esta semana me tocó hablar con un exfuncionario del gobierno anterior y ellos sostienen que si bien ellos dejaron un índice alto de pobreza, ustedes lo multiplicaron y que eso es toda responsabilidad del gobierno de Mila. ¿Qué le contesta a quienes piensan esto? No, no, creo que claramente no tiene el concepto económico que cuando uno aplica una medida no tiene un resultado inmediato, sino que va teniendo repercusiones en los meses siguientes. No hacerse cargo de la responsabilidad de la que nos dejaron. Todo lo que nosotros estamos haciendo hoy no es que mañana tiene un efecto. Tiene un efecto capaz en enero, en marzo, porque así se maneja la economía. No es que simplemente con un clic uno cambia el rumbo del país. Y acá recibimos una herencia muy pesada, dicha también por funcionarios del gobierno anterior, dicha por gente que no es de nuestro gobierno. Fue una de las peores herencias que se recibió en la historia argentina, por no decir la peor. A partir de ahí, o sea, tuvimos que salir a defender lo que recibimos e implementar nuestro modelo que era totalmente distinto a lo que venían haciendo en los últimos décadas. Lo voy a cambiar de tema, Marra. ¿Están pensando, están avanzando en un armado con Karina Milay? Digo, ¿el deseo es que juegue la hermana del presidente para las próximas elecciones? ¿Se imagina una fórmula Milay-Milay? Mira, yo tengo la postura de que en años pares, por sintetizarlo de alguna manera, no hay que estar hablando de cuestiones electorales y menos de nombres propios. Porque si no terminamos distorsionando las prioridades que tenemos que tener. Entiendo la pregunta del periodismo y la ansiedad de querer saber que capaz también como ciudadano a veces también la tengo yo. No, porque además uno cuando está subido a un tren quiere que ese tren llegue a destino. Entonces es como que queremos saber qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones si es que esta fórmula o si es que este presidente apuesta a continuar y a multiplicar en función de esta línea que ustedes llevan adelante, ¿no? Por eso se lo preguntaba. Por supuesto que va a haber una propuesta liberal que por supuesto que seguramente va a ser apoyada por el presidente, pero sobre todo lo importante acá es lo que apoyan los argentinos. Claro, sí, sí. Que los argentinos sean los que digan hacia dónde tiene que ir el país y que las ideas predominan por arriba de cualquier nombre propio. Eso es lo más importante y creo que ahí es donde hay que destacar el labor que tuvo el presidente al plantear el liberalismo por arriba de su persona teniendo una personalidad muy fuerte y particular. Eso la verdad que hay que destacarlo. ¿Quién tiene personalidad más fuerte? ¿Cómo es el liberalismo? ¿Karina Milley o Javier Milley? ¿Quién tiene personalidad más fuerte? Todos tienen personalidad fuerte acá. La realidad es que para tomar medidas como las que se están tomando hay que tener personalidades fuertes en el equipo y eso ayuda mucho a poder implementarlas. Usted la conoce más, pero nosotros la empezamos a conocer ahora porque se empezó a mostrar más en público, Karina. Sí, sí, por supuesto. Las personalidades también se tienen que ver en base a las medidas y al modelo de país que se lleva. Y la realidad es que acá no hay lugar para tibios. Se está tomando un modelo que es totalmente distinto al que se venía tomando, que fue el pedido de la sociedad argentina. Necesitamos un cambio fuerte. Y ahí es donde se implementó todo lo que vimos. Bueno, se viene otra semana con paro universitario, con complicaciones a la hora de estudiar para algunos que concurren a colegios públicos y demás, porque van a seguir con la lucha frente a la decisión que tomó el gobierno y luego lo que pasó el miércoles en el Congreso en donde se profundizó el veto, ¿no? Y se apoyó la situación finalmente en el Congreso de la Nación. Pero hubo también ataques a periodistas, a dirigentes libertarios. ¿Cómo se vivió esta semana, Marra? ¿Qué resumen haría? Bueno, gracias por sacar el tema, porque me parece que eso no lo tenemos que olvidar. La violencia no puede estar permitida en la democracia. Cuando uno se pone a hacer un recuento de los ataques que se recibieron, fueron cinco ataques que fueron de manera pública, simplemente en 15 días. A diputados, a periodistas que acompañan nuestras ideas, a diputados provinciales, a militantes. Pasó de todo esta semana. Esta semana la verdad que fue bastante triste, porque nosotros lo que estamos haciendo es un debate de ideas. Y cuando aparece la violencia física, se pierde un poco el eje de la democracia. Por eso un mensaje de apoyo y solidaridad a todos los que sufrieron. Y por supuesto que después está la discusión de ideas, que te la respondo. Acá estamos defendiendo a la universidad pública. Acá estamos defendiéndola, tratando de que tenga una buena gestión. Lamentablemente, mucha gente decide ir a la universidad privada porque la pública funciona mal. Y esa es la mejor demostración del fracaso que están teniendo los gestores de la universidad pública. Que seguramente no son la mayoría de los docentes, porque la mayoría de los docentes que están en la universidad pública son gente muy preparada y con buenas intenciones. Pero siempre están los que buscan el beneficio de corto plazo de sacar un rédito político-electoral de estas circunstancias. Marra, no me dejó ni un título. Le pregunté por mi ley, mi ley, no me contestó. Le pregunté por él. No estoy... Está muy tranquilo. Marra, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, Marra? Yo no había Marra cambiado. Gracias por destacarlo. Es un Marra renovado. ¿Qué pasó? Y gracias por sacar el tema también. ¿Por qué? Porque creo que hoy estoy en un rol distinto. No es el mismo rol de un Ramiro Marra o de una libertad de avanza que estamos discutiendo un lugar de poder en la Argentina. Hoy tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad en los medios tradicionales hay que demostrarla con la calma que corresponde para poder demostrar que estamos en el camino correcto. Bueno, qué bueno. Peleamos nosotros. ¿Se acuerdan que nos peleamos? Nos amigamos ahora ya. No, estamos amigados. Estamos amigados. Estamos amigados. Escúcheme, nos quedamos sin tiempo. Pero estoy celosa de que a Carmen Barbieri se le meten los temas personales, le contesta de su vida. Yo tengo ganas también. La próxima entrevista hacemos un ratito de vida. Es muy difícil sacarme títulos y es muy difícil sacarme cosas de mi vida personal. Y más un domingo a la mañana. Pero escúcheme, está soltero Marra. Más un domingo a la mañana. No quiere, no quiere. Estoy muy feliz y muy contento. Sí, ya sabemos, se lo ve feliz. Cuando me preguntan pongo soltero en el papel. Ah, pone soltero. Perfecto. Bueno, buenísimo. Pongo soltero. Pero no está de novio tampoco. Tampoco hay novio. Bueno, no, no, está bien porque en estos tiempos uno tiene que saber. Pero tampoco es el momento de estar buscando novias. No, no se busca novias. Tiene razón. La novia no se busca. La pareja aparece. Usted está muy enfocado en su trabajo, en la política, en el cambio, en todo esto, en la libertad. Pero bueno, si aparece, aparece. Tampoco es que se busca en la vida, ¿no? Todo llega a su debido momento. Primero hay que estar bien uno y después las cosas llegan. Gracias, Marra. Que tenga un buen domingo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.